Que a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alejaba en los momentos veros Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestro sentimiento, nuestro amor tan negro El uno para el otro, es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi cielo y yo el cielo Tú eres el agua, yo el mar, tú volverás a respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres el agua, yo el mar, tú volverás a respirar